¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chary! ¡Trabajamos ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte, listo! ¡Fuerte, listo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, aquí, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Ven abajo, hijo! ¡Ven abajo, cabrón! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Para! ¡Para, para, Mati! ¡Para! ¡Para, Mati! ¡Te tiro! ¡Te tiro! ¡Venga, Mati! ¡ ALMAR, Mati! ¡Para! 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 ¡Apoyar! ¡Apoyar! ¡Quién está jugando en este lado! ¡Apoyar! 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 ¡Por la cabeza! ¡Que te viene a media altura! ¡Pero que esta! ¡Que te viene a media altura! ¡Gracias! 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 ¡Guucuán! ¡Sigue, sigue! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos.. El medio está solo. El medio está solo. ¡Sale! ¡Qué bueno, qué bueno!